¿Cuándo se fue a las 5 y 45? ¿Y hacia qué lado habían salido estas personas? Inmediatamente se inicia el operativo de búsqueda. Estas personas son ubicadas en calle Villegas, el 500. En ese momento se interviene a dos personas femeninas, quienes aducen ser menores, y a dos masculinos quienes se resistieron a la intervención policial. Trajeron armas blancas, cuchillos, con las cuales se originó un forcejeo entre el personal policial del móvil, donde resultaron los chalecos antibalas, las fundas, con cortes de las armas blancas utilizadas por estas personas masculinas que fueron reducidas y trasladadas a la dependencia policial. O sea que fue algo más que una amenaza, o sea, ¿atacaron abiertamente al personal? Sí, sí, se originó una resistencia a la detención, y por ende, bueno, estas personas trajeron armas blancas, amenazaron al personal para que no lo intervinieran, y en esas circunstancias fueron que el personal recibieron cortes en las fundas de los chalecos. ¿Las personas fueron detenidas y el celular logró recuperarse? Sí, las personas ingresaron detenidas por el robo, el atentado de resistencia a la autoridad y daño, ¿no? Y se recuperó en poder de estas personas el teléfono celular de la menor, quien posteriormente fue acompañada por la madre a la dependencia policial, formalizando la denuncia al respecto. ¡Suscríbete al canal!